Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a un nuevo Warframe. Recuerden que estos episodios son especiales debido a que ya somos más de 1.500 suscriptores en el canal, vamos a establecer las comunicaciones, como nos dicen ahí, que fue donde nos quedamos la última vez, mercado, a ver qué dicen esos güeyes, ¿para qué te haces todo esto? Mercado Negro, y traficantes de armas, ok, Warframes, estos son los personajes, planos de Warframes, simpáticos a la causa de 10.0, por supuesto, van a requerir una recompensación, ok, esto se refiere a un operador, ok. En este caso, la recompensación no será créditos, será la libertad, he actualizado la navegación, necesitarás que lo rompiste de un grito gulag. Fulag es un grupo de Dark Metal, ¿qué fue con esto? Miren, esto de los planos, ya lo había yo leído en el foro del juego, y en el mismo juego también decía que si tú comprabas esto, podías hacer tus... Tus... Estos Warframes, bueno, tus Tinos, ¿cómo se llaman? Teno, los Teno, los podías hacer, está bastante chingón, eh. Ah, no mames, pero lo que te pide, casco de Onix, celula... O sea, compras los planos, pero esto es lo que te falta. No mames, está... Está muy caro. Ahora, güey, ¿y este? Ah, está chido ese, eh. Están locochones. Destacado, el croma. Accesorios. A ver los accesorios. ¿Qué tiene para esto? Cascos. Pinches cascos bien raros, cabrón. ¿Puro casco hay? Diseño. Ah, los diseños es X. A ver este. Está chido, eh. El diseño este sí está chingón. Ah, no mames, suelen bien baratos. Pero... O sea, si yo compro uno de estos, no se le puede poner al mío porque son de otra especie. Bueno, de otro, güey. ¿Cuál es el que traigo, banda? El Mag, ¿no? Mag, Excalibur... Aquí está. Casco Mag. No mames, parece que trae una bocina en la cara, güey. Y de acá, ¿dónde están los personajes? Diseño inmortal, Mag, 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 Excalibur, Frost, Loki. Aquí está. Pues no está muy chido, eh. Pero la neta, a comparación del que traigo, pues sí. Está chingoncísimo. Emblema de alianza. Emblema de clan. ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan que lo traía en el hombro que servía como lámpara? ¿Has escuchado eso? Se dice... Carnera... Carnera... Carconar... Carconar... Orale, si hay un chingo de cosas, eh. Sindana... Tecate... ¿Qué es esto? ¿Qué es esa voz? ¿Escuchan? Conjunto de animaciones. Ok. Ah, estas son armas, güey. Oh, hay planos también. Ah, la puta. Están bien caros, güey. Mames, para las armas chingonas. Esta de 30.000, está poca su madre, güey. Esto... Esto es para que... Haga este equipamiento más punch, ¿no? Potenciadores. Ok. Oh, puedes tener... Mascota. Sentinelas. Componentes. Bueno, X. Vamos a salirnos de este pedo. ¿A dónde tengo que ir? Oh, no sé. Están chateando. La banda. Oigan, esto ya se ve más ilumination, ¿no? La neta. ¿Saben qué? Aguantenme tantito. Vamos, tengo ganas de... Cambiar de color la katana. Ok. En vez de amarillo... Lo vamos a poner rojo ahí. No se ve chido con la luz esa. La energía... Se la vamos a poner... Les late en naranja. Vamos a ver qué tal, ¿no? Esto está del mismo color. Ok, es la parte de atrás. A ver, este naranja. El color tinte tres. Este, ¿no? Vamos a darle salir. ¿Qué pedo con su pie? ¿Ya vieron su pie? ¿Qué pedo? Tienen unos pies bien raros, ¿eh? Qué tranza. No se ve mala la espadita, ¿no? Bueno, pues vamos a la misión, banda. Porque eso estamos aquí. ¿Se sientan bien, samurai? ¿Se han dado cuenta? Vámonos. Se supone que puedes invitar a otros jugadores que estén en línea jugando estas misiones. O sea, no hay ningún pedo. Puedes jugar con varios. Pero yo creo que ahorita el chiste... Mierda, estoy jugando con alguien. Yo sí decir que el chiste era jugar solo. Pero miren, ahí hay otra nave. Puta, ese güey tiene lag. Ahí está. Me la voy a aventar bien yolo con la espada, banda. Vale. Creo que esta misión es forzosa de jugarla con alguien. Ese soy yo. Ok. Ah, es hombre. Vámonos. Digo, supongo que es para acá porque es el único pinche camino, ¿no? ¡No llego! ¡No mames! ¡Wii! No mames, está bien chido este juego, ¿eh? Ahí está el mapa. Me dice dónde es. Ahí si ustedes quieren lean eso, yo la neta no voy a leer a mi madre. Ok, por acá. Se gana, pendejo. ¡Woohoo! ¡Rápido, padrino, es así! ¡Olé, carnal! Te gané. ¡Vámonos en corto. ¡Vámonos en corto! ¡Oh, mamen! ¡Hay un chingo de cosas! ¿Ese güey está matando? Pues bueno. No es en la vida más fácil. Miren. ¡Ja, ja! Se lo gané. Para la siguiente se lo dejo, ¿no? Ya me manché. Ahí hay otra caja, se la voy a dejar. Están disparando. ¿Dónde está para desactivar esa madre? Ahí está. Me la pilló. ¡Me la pilló! Contra inteligencia. En cinco segundos la desactivé. Te vi, padrino. No, mamen. Está bien chido la energía naranja. Oye, ya, güey. Hay que rescatar a ese cabrón, pero aguante. Vamos a ver si no hay algo. Bueno, es que ese cabrón se adelanta, carajo. Por eso me gusta jugar con los demás. Allá abajo había algo, ¿vieron? ¡Eh, a perro! ¡Ja, ja, ja! Adiós. Y una caja que se la chinga ese cabrón. En la jeta, puto. ¡Ah, chinga, había un güey aquí! Este güey trae su arquita, güey. Bien OP. ¡Ah, sí está chévere! La neta, sí está chévere jugar con alguien, pero... Me gustaría más que fuese con un amigo. Dale, carnal. Muy bien, muy bien. Ah, sí me metió el bergazo. Ok, pues vamos a desactivar esta madre. ¿What? No sé por qué, pero bueno. La zona puede... No sé qué es verdad. Qué pedo, güey. Hay una caja, ya la vi. Ay, ¿saben qué? No me hubiera... Qué pendejazo me metió, ¿eh? Vamos a meterle punch. Aquí está abierto. Ah, que la verga me choca. Atorarme, güey. Ok, ya activaron la alarma. ¿Está puto? Aquí hubo bolas. Vente, carnal. Está aquí. Bueno, tenía que desactivar otra alarma, pero ya. No, aquí no dan créditos. ¿Qué pedo? Uy, güey. Ah, güey. Aquí está, eh, padrino. Aquí hubo. Tu suceso aquí depende de obtener Jarbo out of there, alive. La Lotus debe ser desesperada. Para enviarle a tus malditos malditos de mi corpus. Jejeje. Mostrando poderes, ¿eh, perra? Hay que llevarlo, o sea... Ok, va. Ya entiendo. ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Nos hemos llegado a salir! ¡Vamos a despegar la seguridad! ¡Adiós, hinchabeta! ¿No es por allí, o sí? Sí, sí, es por aquí. ¡Cámara, padrino! ¡Cámara, padrino! Estos chidos, ¿eh? Ya, carnal, ya. Ya vi un cabrón chingando. Ahí está para desactivar esa madre. ¡A huevo! ¡Qué buen! ¡Ah, tiene buen tino este cabrón, eh! Es para allá, güey. ¡Noo! ¡Ya le caí! ¡Uy, güey! Casi. Es para acá. ¡Ah! ¡Bajo madre! ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pedo? ¡No hago nada! No sé qué se lo pone en su nombre, es por allá. Ahí está, cabrón. ¡Woohoo! Estoy con pistolas. La ubicación está regresando a niveles normales de seguridad normales. ¿Ya lo maté? Digo, porque... No aparecía. Ahí viene su cabrón, va. ¿Y ese güey, dónde está? ¡Ay, no mames! Que ya terminamos. ¡Oh, qué pacheco, güey! Lugar aquí está bien loco, güey, güey. ¡Dónde, carnal! ¿Ya vieron que me sigue a mí? ¡Qué pedo! ¡Chingue su madre! Con la escana casi no tengo rango, güey. Tengo que meterle más a la escana. Viento del norte. Daño de frío extra. ¿Ya acabé? ¡Wow! Estuvo loco, chon. Lo que no sé, banda, es que si puedo hacer otras misiones... Oxium. Eso fue lo que conseguí. Si puedo hacer otras... Bueno, las misiones anteriores, ¿no? A esta. Las primeras para seguir podiendo subir de nivel más fácil y para obtener más créditos. Daño causado. Causó más ese güey. Daño recibido. Recibió más ese güey por pendejo. Asistencias totales. Ganó. Ah, no, gané yo. Ok. Asistencias por disparos a la cabeza. Ese güey porque trae arco. Asesinatos cuerpo a cuerpo. Ok. 16-4. Muerte 0. Mejoras recibidas 2-2. Habilidades usadas 3-2. Precisión. Obviamente. Y... Recuento de objetivos recogidos. De hecho, dices que ese güey casi no agarró a cajas. ¿No? Ok. Aunque vamos recuperando todas las cosas de la nave con las misiones. Son los que tengo, ¿no? Estos están madreados. Pusión. Vender. Vender un mod. Seleccionado por 200. No, güey. Están bien varas. Qué culero. ¿Qué es ese numerito? Ah, dice 4. Arriba y son los 400. ¿Viste? ¿Esto sí? 600. ¿Quién sabe qué pedo? Oh, los puedes combinar. Ya vieron que le sale un numerito. Y arriba dice... Cambia elementos para modificar el rendimiento. Dentro de un mod. Vender. Ah, pero hay que ver también. Probablemente... No, la de crítica, no. Eh, velocidad de recarga. Si lo voy a transmutar con... Capacidad de escudo, no. Eh, dañar munición máxima. Dañado, no. Dañado. Munición máxima. Capacidad de escudo. Miren, puedo... Puedo transmutar este con este. No, no se puede. Qué puto. Ahorita vi que sí se podía. Ah, pero me pide un chingo, güey. Poca madre. ¿Cuántos cargador falso de ser más picado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hagan? Renombrar. Duplicar. No. Está bien loco este pedo. ¿Qué? ¿Operiencia? A ver. Es para los operadores. No. Mejorar. Ok, es aquí. Hay cientos de estos mods que están localizados. Si mis calculaciones son correctas, hay exactamente... ...un montón de posibilidades. Instale el mod antes de continuar. Para poder continuar. Ajá. ¿Y cómo los instalo? Y además están dañados los que tengo. Vitalidad. 30 de salud más. Capacidad de escudo. Oh. Ah, órale, qué loco. Una vez, ¿no? Ah, capacidad cero de tres. Pero... Y acá abajo. Es para nada más ordenarlos. Está reservada para mods de auras. ¿Qué es eso? Bueno, me puse 30 más. Chingue su madre. Acciones, mods, quitar todo. Tutorial atrás. Gracias por ayudarme atrás. Estuve en deuda contigo. Estoy en deuda contigo. Reconozco ese dispositivo de retención. Nosotros... Reconozco ese dispositivo de retención. Es una presidencia de retención. Nosotros, los torpes, utilizamos algo similar para mantener a los robots a raya. Así que... Para resolver mi vida, voy a tener que darte un plano extremadamente caro y gratis porque me gusta. Sí, bueno. Muchos de mis clientes no viven demasiado con esos perros. Gringer. Grinner. Vas a cerrar el sistema. Aquí. Use tu foundry para construir un countermexor de las luces de este grupo. Bueno, a ver, ahorita si se puede. Buena suerte. Bueno, juntas, operador. Ahora, salga de ahí y... CUT DOWN THE... CUT DOWN THE... Está como dañado el güey, ¿no? VORUS ASKARAS IS PORROWING INTO YOUR WARFRAME. I'M WORRIED, IT WILL AFFECT YOUR MIND. I CAN'T LOSE YOU TENO. WE MUST RESTORAR THE SHIP'S FOUNDRY INMEDIATELY. A NEARBY OR EXTRACTION COLONY WILL HAVE THE FOUNDRY TECHNOLOGY YOU NEED. I'M CERTAIN THAT THEY WILL SHARE IT WITH YOU. ITS LOCATION HAS BEEN ADDED TO YOUR NAVIGATION CONSOL. Oh, tiene la tecnología verga me... Bueno, vi esta misión que continúa, la vi en... En videos, hijo de su pinche madre. Sé que está muy difícil. Pero difícil con ganas. Wow, ¿y esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? What the fuck? Compañeros, esto no me importa. Archialiadas. Wanshee. Ah, qué chingón se ve, güey. Son estos los enemigos de la próxima misión. Los vi en un video. Hita pinche madre, güey. Bueno, el video viene mucho que lo vi. No sé si sea esta misión o no, pero bueno. ¿Y esto qué son, alas? Ah, si te dan unas alas. Ah, loco, eh. Si puedes volar, nada. Ya te la pela a todo mundo. Armas, enemigos. Mods, galería de arte y objetos. Las armas. Ah, puedes verlas. Ah, qué loco, eh. Bob Prime. Sácate la de... ¿Cómo se llama? De Jirz of War, güey. No mames. Ah, está super... Corona, güey. Pero chingón. Ah, está bien chida. ¿Board? ¿Qué es la Board? Ah, está bien rara. No mames. ¿Qué es eso, güey? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, se mueve. ¿Tiene vida o qué pedo? No tengo ni idea. ¿Y esto? Una pincha chota, ¿no? Un martillo, güey. Che, martillo gravitatorio de Halo, güey. Ok. Pues bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ah, tengo un güey ahí al lado. Silenciar. Mostrar perfil. Es nivel 74, güey. Yo soy 69. Ya trae otras madres. Excalibur, MK1... Ah, no. Trae los mil más. A ver, cállate, pendejo. Para empezar. Este, pues bueno, banda. Como les decía, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingui, RIP. Para continuar con más Warframe. ¿Sale? Chaito. Chaito.